Tres personas perdieron la vida en un accidente automovilístico en la carretera a Chichimequillas. El accidente ocurrió cuando un vehículo particular en el que viajaban un hombre y una mujer intentó rebasar en línea continua, por lo que invadió el carril contrario, impactando de frente a otro auto en el que también viajaba una pareja. Luego del encontronazo, uno de los vehículos salió del camino y el otro quedó obstruyendo el carril. Y es aquí en la carretera a Chichimequillas donde estas personas pierden la vida luego de un fuerte percance vehicular. Al lugar arribaron bomberos y policías municipales quienes acordonaron la zona y agilizaron el tráfico. El saldo fue de dos mujeres y un hombre fallecidos, de los cuales se presume que algunos eran agentes aduanales. En tanto, el cuarto sujeto fue trasladado al Hospital General en estado grave. Alejandro Nieto, Noticieros Televisa.